¡Uy! ¿Y ese caramel? ¿Qué nueva desgracia te pasó, loser? Hoy es el día ¡Uy! ¿Qué te pasa, mi girasa? Espera tu turno, tu cola No, yo no me voy de aquí hasta que no hablemos a calzón quitado ¿Y quieres hablar de calzón quitado? Ya, empieza pues Te juro que he hecho todo el esfuerzo He pedido paciencia y comprensión al cielo Pero por más que lo he intentado, reina ¡No te soporto! El sentimiento es recíproco ¿Algo más? Porque necesito utilizar el guate y contigo acá como que no me quieras Mira, yo sé que la situación que estamos viviendo no es nada fácil Situación que yo no busqué Yo tampoco Ay, 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 un culpado Permisito Hablando del rey de Roma ¡Avestruz! Así es, Lucho comenzó todo esto Así que tú y yo vamos a terminarlo ¿Y tiene que ser ahora? Sí Bien ¿Te vas a ir del caso? Me iba a ir, pero... Ah, pero la vieja me fregó Dejándote como cabeza de familia Claro, como me odiaba A decir verdad Yo también la odiaba Pero tú la amabas, ¿no? La querías tanto, casi casi, como si fuera tu madre Hasta monumento lo hubieras puesto Mira, reina, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para cumplir con la última voluntad de doña Nelly Llevando la fiesta en paz Pero cada vez que tú ofendes a uno de los miembros de mi familia... ¡Yo la ofendo! Ah, no, claro, tú no ofendes No ofendo Sí, sin filtro ¿Ah, sí? Sin filtro, sin anestesia ¿Ah? Yo tengo este síndrome de Asperger Ay, por favor, ¿de qué hablas? Hay algo que tú no entiendes Tú deberías ser un poco como yo Sí, Charo, sí Deja ya ese fingimiento Di las cosas que sientes Tú me detestas Yo te detesto Pero tenemos que seguir viviendo en esta casa ¿No? Yo digo las cosas Y tú te llevas la procesión por dentro ¿Ah? ¿Quieres hablar? ¿Acaso he quitado? Y no eres capaz de aceptar que esa vieja te hizo infeliz durante todos estos años ¿Ah? Por favor, Charito Cuando quieres hablar de verdad Me buscas Cuando se te salga el indio, ¿ya? Por favor Un momentito Idiota, se muere de miedo Mira, hijito Escuches lo que escuches en ese baño Por favor, Jaime Tú que nadie entre Vamos Dale duro, vieja Ay, mi hija ¿Qué te pasa? ¿Me pasa? ¿De quién le salió el indio? Ay, ay, ay ¡Cabra, hola! 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 ¿Pero qué pasa? Por el amor del señor Dios Mi mamá se está encargando de la loca de Reina ¡Cabra, hola! ¡Cabra, hola! ¡Cabra, charito! Reina y yo teníamos una conversación pendiente Permiso Bueno, hija Yo siempre he tratado de llevar la fiesta en paz Pero si por la buena lo entiendes ¡Cabra, charito! ¡Cabra, charito! Yo no se voy a quedar así, fingiraza Toda la familia me va a apoyar Voy a recolectar firmas para que te echen de las lomas No quiero volver a escuchar tu grosería ni tus insultos Y si no tienes nada bueno que decir de mí o de mi familia, pues te callas la boca Yo nunca voy a decir nada bueno de tu familia Ay, por fin, no vamos a tener que escuchar más tu horrible voz Me amo Charo, muy bien Chavito, muy bien Chavito, muy bien, aplaudan, aplaudan, incentiven a la violencia Esta casa se va a volver un manicomio Esto no se va a quedar así Si ustedes creen que yo voy a cambiar, están muy equivocadas ¡Lucho! ¿Se ven algo? ¡Alguien! Lucho No debería decirlo Pero me siento tan bien ¡Bravo Charito! ¡Bravo! ¡No es una canción, Charito! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡Esto! ¡Muy bien! Ahí tienes Saludos a la señora Reyes Goyoneche Gracias, hasta luego La señora Reyes Goyoneche es nuestra mejor cliente ¿Has escuchado lo que te estoy diciendo? Sí, reinita, cada palabra ¿Y qué esperas para votar a la Charo? Pero, ¿cómo la voy a votar, reinita? ¿Cómo? ¿Cómo la vas a votar? No te estoy diciendo Mira lo que ha hecho ¿Ah? Se ha burlado de nosotros, de nuestra familia, de ti, de nuestro patrimonio Eso merece una sanción Bueno, yo voy a hablar con ella, ¿sí? ¡Hablar! ¡No! ¡La votas! ¡Acciones! Necesito acciones ¡Mira, mira! ¡Se han japonés se fue a cacho! ¡No, no, no! ¡La votas y punto! Está bien, reinita Voy a votar a Charo de la casa ¡Pero quítate ese manillo y ese gorro! ¡Que nunca impone respeto y así menos! Eh... ¿No me quieres acompañar? No ¿Y para qué? Está toda descontrolada ahí Y yo tengo que cuidar mi interrío ¿Le tienes miedo a Charo? ¡Yo! ¡A mi favor, oye! ¡Jamás! ¿Charito? ¿Qué pasa, Lucho? ¿Tu mujercita te ha pedido que vengas a ponerme en mi lugar? Sí Pero es que no debiste golpearla así Yo no la golpeé en ningún momento Yo fui a hablar directamente con ella Y para variar Le entró por un oído Y le salió por el otro Yo me iba tranquilita Y ella fue la que me faltó el respeto delante de Jaimito Así que bueno, pues Me salió el niño Así que la agarré de los pelos Nos metimos a la ducha Y bueno, la zarandí un poco Nos mojamos y... Eso fue todo, Lucho Eso fue todo Y no es la primera vez que pasa Y si Reina no cambia de actitud No será la última tampoco Pero, Charito, tú no eras así Bueno Te informo que la Charo que calla Y que lo aguanta todo Acaba de morir ¿Algún problema con eso? Bueno, igual no va a cambiar de idea Pero de veras que la asustaste, Charito ¿Ah, sí? Sí Me alegro Charito Dime ¿Tú podrías hablar con Reina Para que me respete un poquito más? Sonó muy patético, ¿verdad? Sí Es que está insoportable Desde que perdí el trabajo Y vivimos aquí amontonados Y... Sí, sí, sí Ya sé que no hay pretexto Para que me siga tratando así Pero... Cuéntame ¿Cómo hiciste para aclarar las cosas con ella? ¿Sí? Supongo que la pusiste de patitas a la calle, ¿no? Charo se queda, Reina ¿Qué cosa? ¿Has visto cómo me ha maltratado brutalmente? ¿Y tú te quedas sin hacer nada? Eso me pasa por casarme con un pelele Con un... ¡Avestruz! ¡Avestruz! Nombre sin carácter Esa mujer no tiene nada que hacer aquí Yo soy tu mujer Ella es un error del pasado Reina Es hora de hablar A calzón quitado Te mando a que la botes a la charo Y tú me sabes con hablar en el cachón quitado La frase de mi enemigo ¿Ah? ¡Avestruz! ¡No, no! ¡Yo te mato! ¡Yo te mato! ¡No, no! ¡Reinita! ¡No te mato! ¡Baja! 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 ¡Gracias!